anotando rapidito señoras y señores tenemos aquí número ochenta y nueve número noventa y ocho noventa y ocho ochenta y nueve así van quedando los números la ayuda con los números de alexander candini dije ochenta y nueve número noventa y ocho y rápidamente señoras y señores vamos buscando todos el lápiz y papel en que anotar la siguiente ayuda de la tanda cómo quedaron organizados los números ponga mucha atención este va a ser un vídeo bien corto de cuando mucho unos 14 minutos bien cortito yo le llamo corto porque normalmente los vídeos míos son de 30 minutos y la transmisión en vivo son de una hora entonces si le entrego esto en 14 minutos para mí es un vídeo corto vamos anotando rapidito pero antes de pasar a la siguiente parte de este contenido una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones bendiciones para todos deseando que el gran poder de el dios todopoderoso y los más grandes poderes sobrenaturales los bendigan a todos enormemente que lleve pan abrigo sustento al que no lo tiene y proteja nuestra vida contra todo mal en el nombre de jesús cristo amén y así iniciamos señores estamos muy contento los de cuba no se pueden quejar mi gente allá en cuba enterramos se llevaron los tres números de la florida los tres números señores número uno el dos el tres todos los números más la tripleta más el palé más los super palé yo les he dicho ustedes que es cuestión de tener paciencia y dar seguimiento al contenido muchos entran aquí miran el contenido pero no dan seguimiento y con eso creen que van a poder lograr algo no aquí los que más han logrado y han podido tener buenas cosechas son los que han estado firme lo que han estado firme como un buen árbol que se ata a la tierra y es capaz de resistir tormentas y tempestades de manera tal que todo lo que están firme aquí y están bien con esto yo pues me alegro que le vaya bien y a lo que están aquí mirando este contenido muchas gracias también vamos anotando rapidito el siguiente número de la tanda señoras y señores y recuerden esta semana conveniente favorable para llegar a las grandes ligas grupo lista VIP como tú le quieras llamar no olvides una sola indicada días indicado horario indicado a la grande dos indicadas horarios y días indicado a la pequeña así a la banca así de mayor para allá vamos anotando siguiente número rapidito recuerden darle me gusta compartir y déjenme aquí los comentarios miren tenemos el número 67 número 76 pero qué bonita va quedando esta pizarra dije 67 76 señores vamos a dejar palé hoy mucha atención vamos a estar dejando palé así que ya lo saben es importante que estén atentos en cualquier momentito ahora vamos a mencionar el palé vamos a esperar que los cálculos matemáticos se alineen acá para presentarles su palé es importante que le den seguimiento al palé y con los números que vamos presentando la probadita gratis de los conocimientos más el palé pueden hacer también combinaciones yo iba a hacer un vídeo aparte dejándole palé pero para qué hacer otro vídeo si aquí mismo en este mismo vídeo le puedo dejar el palé así que de manera tal que mucha atención vamos a dejar palé vamos anotando siguiente número de la tanda y recuerden señoras y señores único número para saber cómo llegar a las grandes ligas grupo lista vip 8 29 7 6 9 53 90 8 29 7 6 9 53 90 cuando tire por whatsapp ahí va a estar el mensajito no lo olvide sigue indicaciones anotando tenemos aquí número número 56 y número 56 y número 65 y mamá mía 56 65 pero porque será que me pica la mano 56 65 así va a quedar dando la siguiente ayuda, vamos ahora anotando palé, palé anotando palé, ahora señora anótenme bien este palé, recójanme este palé, recójanme, recójanme recójanme bien, recójanme bien no hay que durar aquí una hora hablando para entregarle la ayuda a ustedes y no olviden que ahí donde dice unirse, ahí donde dice unirse, al lado de donde dice suscribirse, es la herramienta para que puedas hacerte miembro de mi canal de YouTube, bueno ya no está al lado de donde dice suscribirse, primero te tiene que suscribir, luego se abre ahí una herramienta que dice dice ahí donde dice unirse, unirse y usted le topa ahí y puede adquirir la membresía, vuelvo y lo repito, se vienen tres números se vienen tres números se vienen tres números fuerte, fuerte, fuerte para miembro de mi canal, no lo voy a estar diciendo, no lo voy a estar repitiendo porque ustedes son los primeros en enterarse, los miembros, cómo quedan organizados sus números, lo que sí solamente voy a decir, vamos bien, y esta es la última semana ya del medio agosto, así que a ponernos la pila a todos vamos a empezar esta semana y a despedir el medio agosto de manera fantástica está está demostrado ya el conocimiento y no olviden señores, está prohibido rendirse, está prohibido claudicar, está prohibido tirar la toalla, está prohibido darse por vencido, el que está mal es porque quiere, el que juega el uno y le sale el dos es porque quiere el que toca puerta y nadie le abre porque quiere y el que taque en vez de avanzar, lo que está es retrocediendo es porque quiere, ya esto está definido señores, quién es el que tiene la fórmula, quién es el que tiene la clave, quién es el que tiene el conocimiento, esto está definido ya totalmente señores, así que vamos a lo que vinimos anotando la siguiente ayuda rapidito palé, palé, fuerte fuerte, fuerte tenemos aquí ay ay, 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 ay tenemos aquí palé anotando 75 18 dale 75 18 dale que el cuerpo aguanta 75 18 palé palécito de hoy recuerden los números para hoy aquí están los números de hoy aquí están cuál número para hoy palé fuerte Alexander Cardini palé de hoy aquí está los números de Alexander Cardini aquí están y los números de hoy de Alexander Cardini aquí están logra el éxito a tu más sana entera satisfacción y favor de no confundirme recuerda son 20 años de trayectoria yo puedo decir 20 años de trayectoria 570 mil suscriptores 20 años de trayectoria estos son 20 años de trayectoria señores miren vamos anotando rapidito el siguiente número de la tanda la siguiente ayuda esta semana que no se quede nadie fuera de las grandes ligas que no se quede nadie fuera de las grandes ligas grupo lista VIP ya está dicho imagínese que usted hubiese sabido que todos esos números de la semana pasada eran ahí que iban a caer si ahí mismo tú te crees que tú le pones uno tú te crees que tú le pones dos hazme el bendito favor usted va y le hace un buen trabajo y le dice toma lo que te mandé toma lo que te mandé así que hagan su diligencia que tiene la deuda al cuello es porque quiere el que juega el uno y le sale el dos es porque quiere el que no avance es porque quiere el que se queda sin lo útil es porque quiere porque esta ayuda que te estoy entregando tal como te lo digo una ayuda es para ayudarte para ayudarte con los números a que pueda entenderlo y hacerlo bien miren señores sin más preámbulos ni más tiempo que perder vamos anotando tenemos aquí número 30 número 03 0330 pero que bonita va quedando esa pizarra dale vamos anotando el siguiente numerito díganme que tal se está viendo este video estamos entrenando aquí un nuevo escenario díganme que tal se está mirando esto déjenme los comentarios qué tal se está mirando esto qué tal se mira qué tal se ve qué tal se está mirando esto déjenme los comentarios señores dije 30 número 03 es el número que acabo de mencionar para los que acaban de entrar y adelantan el video 30 03 y ya mencionamos también para los que no escucharon tienen que poner atención al video porque hay un palé aquí indicado no lo voy a mencionar porque es que yo no puedo hacer eso porque se alarga más el contenido y dije que son 14 minutos señores vamos anotando rapidito siguiente número de la tanda vamos a hacer esto bien breve bien cortito hoy déjenme los comentarios de qué país de qué ciudad me está mirando y no olviden que estamos ya a pocos días de cerrar este mes de agosto muy probablemente muy probablemente en septiembre vuelvan las transmisiones en vivo con las transmisiones en vivo esperemos que cuando empecemos las transmisiones en vivo se reactiven bien los super chat en la última transmisión en vivo que hicimos hace 45 días aproximadamente alcanzamos y teníamos computado 31 super chat no lo he borrado siguen ahí los super chat y tan pronto vuelva con las transmisiones en vivo esos super chat se van a sumar por lo que solamente necesitaríamos aproximadamente 69 super chat y se va a alcanzar numerito extra con horario indicado señores vamos notando siguiente numerito rapidito que no podemos durar mucho le dije 14 minutos miren ay 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 por qué será que me pica la mano qué es lo que pasa cuando me pica la mano dígame usted a mí qué es lo que pasa cuando me pica la mano qué es lo que pasa tenemos aquí número 29 número 92 noventa y dos número 29 noventa y dos veintinueve noventa y dos veintinueve y ahora sí último número de la tanda terminando aquí inmediatamente voy a subir el video para los miembros de mi canal de youtube están todos cordialmente invitados a unirse a la membresía ahí donde dice unirse ahí donde dice Alexander Cardini al lado dice unirse usted le topa ahí sigue las instrucciones que youtube le indica y podrá adquirir las membresías de mi canal de youtube estamos cerrando este mes de manera fantástica no voy a estar con el copoteco de que la semana pasada yo lo di yo lo dije yo te lo expliqué porque todos ustedes saben quién es el que da los números antes de que salgan no después que salgan sino antes de que salgan porque aquí se dan los números antes de que salgan no después ok y vamos rápidamente anotando último numerito de la tanda último numerito de la tanda terminando aquí me voy con los miembros terminando aquí me voy con los miembros a los que vinimos recuerden suscribirse a mi canal de youtube no olviden activar la campanita de las notificaciones y déjenme aquí los comentarios y atento porque ya a partir de septiembre vuelven 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 las transmisiones en vivo donde vamos a estar presentando palé fuerte y dos números para las combinaciones matemáticas llamada palé último numerito súbelo que no hay para nadie escucha esto es lo que te tengo y recuerda único número para saber cómo entrar a las grandes ligas grupo lista VIP 829 769 5390 829 769 5390 cuando tires por whatsapp debe estar el mensajito sigue las intrusiones grandes ligas grupo lista VIP una indicada a la grande dos indicadas a la pequeña horario día indicado loterías directas anotando que no se diga más nada que no se diga más nada míralo ahí míralo ahí 0110 1001 y ahora devuélvete porque entraste a mi contenido y no escuchaste el primer número que mencioné mis primeras palabras aquí fue el primer número de la tanda que no lo escuchaste porque adelantaste el video devuélvete vamos allá vamos allá Gracias.